qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a sumar fracciones con diferente denominador y vamos a resolver dos ejercicios en el primero tenemos un sexto más cinco octavos y necesitamos sumar estas fracciones lo primero que debemos de hacer es multiplicar los denominadores 6 por 8 6 por 8 es igual a 48 así que esto lo colocamos en el denominador de la fracción que vamos a tener como respuesta luego debemos de multiplicar en forma cruzada 8 por 1 y 6 por 5 8 por 1 es 8 más recordemos que es una suma 6 por 5 es 30 ahora nos queda sumar los números que aparecen arriba en este caso son 8 más 30 y nos da 38 como resultado dividido 48 y esta podría ser nuestra respuesta pero recuerden que siempre debemos de simplificar así que voy a sacar mitad de ambos números porque veo que tienen mitad la mitad de 38 es 19 y la mitad de 48 es 24 en este punto la fracción no se puede simplificar más de tal manera que 19 partido 24 es el resultado de esta suma de fracciones un sexto más 5 octavos es igual a 19 partido 24 ahora resolvamos este ejercicio tenemos 7 cuartos más 2 tercios y lo primero que debemos de hacer es multiplicar los denominadores 4 por 3 4 por 3 es igual a 12 eso lo vamos a colocar como denominador de nuestro resultado luego multiplicamos de forma cruzada 3 por 7 me da 21 y también multiplicamos aquí 4 por 2 es 8 esto se tiene que sumar recordemos que estamos haciendo una suma de fracciones el 21 lo tomé de 4 por 2 en forma cruzada sumamos los dos números que aparecen en el numerador de esta fracción y tenemos 21 más 8 esto es 29 partido 12 buscamos simplificar nuestro resultado y nos damos cuenta que aquí ya no podemos seguir simplificando este resultado de tal manera que esta será la respuesta a esta suma 7 cuartos más 2 tercios es igual a 29 partido 12 y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios 7 7 8 8 10 10 15